Y la noticia del momento, que yo no voy a investigar, pero que si alguien tiene el dato, queremos saber si el caso Comezaña es el único caso que hay en el mundo, porque ya llega a su décima experiencia frente al banco del Junior de Barranquilla. Claro, decía el productor más temprano, no, es que Sir Alex Ferguson comparándolos. Sir Alex, claro. Pero es que Comezaña va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve. Sí, sí, sí. Es como novio tóxico, ¿no? Son como novios tóxicos. No sueltan, sí, sí, esa relación. Es que él tiene el tiro, él sabe cómo se llama Barranquilla. A Sir Alex lo reciben, así como recibieron a Comezaña. Pelue burra, pelue burra. O en inglés, hate of donkey, hate of donkey. Pues lo cierto es que lo volvieron a confirmar, sacaron a Juan Cruz Real, ya no se lo aguantaron más y dijeron, bueno, el que conoce Barranquilla, el que sabe cuáles son nuestras culturas, nuestra cultura, nuestra forma de pensar y sabe llevar a estos jugadores, que vuelva otra vez. No, qué locura. Memes por doquier. Tenemos el tráiler de la telenovela Julio Avelino, Comezaña y el Junior de Barranquilla. ¿Están listos? ¿Están preparados? Sí, claro. Novelaza. Señoras y señores, aquí está el tráiler de una novela que nunca terminará. Un equipo marcado por la derrota. El equipo tiburón, el Junior de Barranquilla, volvió a perder en la Liga Nacional. Un hombre que les conoce las mañas y les devuelve la esperanza. El experimentado técnico uruguayo, varias veces campeón en Colombia, Julio Avelino Comezaña. Destinados a estar juntos una y otra vez. Julio Comezaña deja de ser técnico del Junior de Barranquilla. Julio Comezaña vuelve a ser técnico del Junior después de estar cinco meses fuera del equipo. Julio Comezaña deja de ser técnico del Junior de Barranquilla. Julio Comezaña vuelve a ser técnico del Junior. Una y otra vez. Comezaña ya lo había hecho en el 2009, en 2014, en el 2017, en 2018 donde fue campeón, en 2017. Una relación marcada por las dificultades y el roncito. Fue muy dura, muy difícil, muy complicada, de mucho estrés, de mucho trajín. Pero que al final les demostrará el sentido de un amor verdadero. Hemos tenido una relación bonita. Dos almas destinadas a encontrarse más o menos unas diez veces. Un amor lleno de felicidad, de abrazos y de besos con... Pasión de Junioristas. ¿Quién es ese hombre? Protagonizada por el Equipo Tiburón y... Es el gallo, radioactiva.